Bueno, estamos con Nicolás Di Marco, referente del programa Envión aquí en la ciudad de Junín. Nicolás, contanos, bueno, de las últimas actividades que han llevado adelante desde el programa con la participación, como siempre, de los chicos. Sí, no, quería contarles que, bueno, estamos, que nos mudamos a calle Rivadavia 1470, el site que funciona allá, así que, bueno, la sede se encuentra en aquel lugar ahora, pero yo venía a comentar y saludar y agradecer a todos los que hicieron posible el viaje que hicimos ayer con todos los chicos de Envión a Saladillo, que fue un encuentro de nueve ciudades distintas, Saladillo, 9 de Julio, Tapalqué, Bolívar, bueno, muchas ciudades que fueron los distintos de Enviones e hicimos un encuentro allá y nosotros viajamos con 40 chicos de acá de Junín. Fuimos a pasar, bueno, toda la mañana y la tarde hermosa allá, que nos tocó una buena tarde y, bueno, quería agradecer a toda la familia, a todos los chicos que confiaron en nosotros que pudimos viajar, que, bueno, autorizaron a todos los jóvenes para que puedan viajar con nosotros, felicitar a todos los chicos y chicas que viajaron a este viaje de Saladillo, que fue, bueno, por lo menos para todos nosotros el equipo de Envión muy positivo, muy bueno. ¿Qué les permiten a los chicos participar y compartir un día con chicos del programa de otras ciudades? Sí, aparte de unificarse ellos, de crear mejores lazos entre los mismos chicos que por ahí no se conocen, son del mismo programa y no se conocen porque realizan distintas actividades en distintos horarios, bueno, son de acá de Junín y empezar a crear lazos entre ellos. Y a su vez con chicos de otras ciudades de la misma edad y la misma realidad que tienen ellos, y bueno, es compartir y aprender otras cosas que hacen otros Enviones para multiplicarlo por ahí acá en Junín. Por ahí actividades que les interesaron, que les gustaron, que no las tenemos nosotros acá, poder sumarlos a nuestra sede y que ellos empiecen a ver y empiecen a estar motivados y poder empezar con esas actividades en el 2017 por ahí acá en Junín. Bien. Bueno, no es el primer viaje, ya han hecho varios y imagino que la idea es, bueno, seguir avanzando con este programa. Sí, sí, por supuesto, la idea es seguir avanzando. Ahora en el verano ya los chicos volvieron enloquecidos, ya hoy nos estaban pidiendo, ya teníamos chicos en la sede de la mañana y estaban hablando de que por lo menos algún otro viaje era en el verano a la laguna, ir entre nosotros. Y bueno, si se puede llegar a invitar a alguna de las ciudades que estuvieron allá, ya que pudimos hacer un... Nos pasamos toda la tarde todos juntos en una cancha de fútbol del Club Oro Verde, de allá de Saladillo, nos atendieron de 10, espectacular. Nosotros habíamos llevado comida de acá, pudimos compartir con otros enviones, fue todo compartir un poco, uno llevó un sanguchito, otro llevó una gaseosa, y eso crea los lazos, éramos, no sé, 200 jóvenes que había allá de los distintos enviones que pudimos compartir toda la tarde, hubo un campeonato de fútbol, fueron las chicas nuestras de envión, estuvieron cortando el pelo, bueno, me cortaron el pelo a mí y a un montón de chicos de los distintos enviones que se acercaban. Cada envión mostraba un poco de las actividades que hacían, nosotros por ahí otras cosas no pudimos llevar, por el tema de traslado, herramientas o lo que sea, pero peluquería fue, fueron con Marisa Luján, con Zulma, que es la profe del taller de peluquería, bueno, fueron todos los chicos del equipo nuestro y pasamos toda la tarde espectacular allá.